El último juego fue prohibido en Viente y Nueve Países, los únicos 10 juegos móviles perfectos de todos los tiempos en mi opinión. Top 10. Ashfall. Este juego es un perfecto Fallout 86 para móviles, con gráficos increíbles y mecánicas diferentes a cualquier otro juego móvil. Top 9. Caddx Street. Todos estaban emocionados con este juego antes de su lanzamiento, pero se lanzó con pocos teléfonos compatibles y fue olvidado. Top 8. Only Up Parkour. Realiza parkour en las alturas al mejor estilo de GTA We. Hablando de GTA, ¿sabías que ahora puedes jugar juegos en la nube a través de TikTok? Solo tienes que hacer clic en el botón verde, más y elegir. Deja varias opciones de juegos incluyendo GTA Wepe. Top 7. Sky Warriors. Además de ser divertido, este es ultra realista. Es un juegazo que parece de PS5. Top 6. Flash Party. Hasta que se lance Super Smash Bros. Este será el mejor de su tipo. Top 5. Eleanor's Stairway. En este juego de terror, estarás atrapado en una casa con una versión de AliExpress de Lady Dimitrescu.